Hola chavalotes y bienvenidos a un nuevo vídeo de Scorch Earth Asa Oh yeah! Bueno, hoy vamos a hacer un vídeo rapidísimo, rapidísimo, rapidísimo porque alguno de vosotros a lo mejor os preguntáis dónde conseguir perlas, ¿vale? Entonces, voy a salir del modo foto que estaba viendo la cara bonita del Weaver este Ahora estamos en el obelisco rojo y aquí en la lagunita, por ejemplo, si os tiráis con mucho cuidado porque parecen piedras y a veces coges piedras Pero mira, esta de aquí es una almejita ¿Habéis visto? Ahí he cogido perlas Esto, que se parecen mucho, ¿vale? Esto, de hecho, yo creo que son piedras también Sí, esto son piedras A ver... Mira, aquí hay más Pero como veis se parecen mucho a las piedras Entonces hay que ir con ojo ¿Vale? Aparte de este sitio Voy a salir del agua, no sé si me ataquen primero Vale Aparte de este sitio Que está Aquí En los otros dos obeliscos O como se llamen las cosas estas Tanto en el verde como en el azul En las lagunas de alrededor También encontráis perlas Igual que en este Lo único que tenéis que tener Ojo, repito, que se parecen a las rocas Y el último sitio donde yo he encontrado Aparte de los obeliscos Es En esta lagunita de aquí ¿Vale? Esta lagunita de aquí En estas de aquí No sé si hay, yo no las he encontrado Pero ya digo, como se parecen mucho a las rocas Me he podido equivocar, ¿vale? Pero en estas lagunas del norte Que son más profundas Porque aquí En estos riachuelos Que son poco profundos No hay No hay perlas, ¿vale? En los tres obeliscos Sí que hay 100% Y en estas lagunitas Yo creo que solo hay en esta Pero a lo mejor en esta y en esta también No lo sé Eso si queréis lo podéis comprar vosotros Ahí, ¿vale? Así que nada Vídeo rápido Acabamos pim pam pum fuera Si os ha gustado Ya sabéis darle like Suscribiros, compartir Comentar Todas esas cosas que es gratis Y me hacéis un grandísimo favor Y dicho esto, chavales Un abrazo enorme Y hasta el próximo episodio Chao